Empresario, empleado, sobre el certificado COVID, el gobierno le engaña, los medios le manipulan. Dicen que es legal que usted pueda exigir certificados para permitir que un consumidor entre en su establecimiento. No es verdad, no en este país. Para aparentar legalidad, los gobiernos autonómicos publican resoluciones, no publican leyes ni cambian las existentes. Recuerde, el acceso a su establecimiento se rige por la ley o decreto que regule el derecho de admisión, no por una resolución de sanidad. Si usted exige a un ciudadano mostrarle cualquier documento, usted se enfrentará a una denuncia por discriminación, por abusar de su derecho de admisión, por vulnerar los derechos del consumidor, o por delitos penales tales como coacciones. Son ilícitos y delitos graves. Usted tendrá que dar explicaciones a un juez y allí no estarán ni esos políticos ni esos periodistas para respaldarle, ni tampoco le ayudarán a pagar la multa que le arruinará. Mirarán a otro lado, y dirán que ellos sólo hablaban de pedir, no de exigir. Cuando usted invoque esa resolución, ningún juez le dará la razón, porque no es ley. Que la justicia vale algo, no supone que el legislador pueda hacer lo que quiera o como le dé la gana. Recuerde, los estados de alarma fueron ilegales según el Tribunal Constitucional. El gobierno crea la apariencia de legalidad. Usted confía en esa apariencia, hace lo que no debe y acaba perjudicado. Se le hace creer que si no cumple con esto, será sancionado. Pregúntese, ¿qué ley le sancionará a usted si no exige el certificado a un ciudadano? Ninguna, porque no sería legal. Usted saldrá perdiendo el primero, luego saldremos perdiendo todos. No arriesgue su negocio y su patrimonio porque en la televisión digan que, infórmese bien, comprobará que todo esto es cierto y luego pregúntese por qué razón le engaña.